El Profesor Artista Plástico Lo dije bien Posiblemente por el nombre hay gente que no lo conozca Pero seguro conocen sus obras Esa pintura icónica de Marilyn Monroe Es de este señor La pintura con las latas de tomate Campbell También de este señor Esa imagen de Ernesto Guevara La más famosa También está hecha en serigrafía por este hombre Y la de Mao Uno dice, pero esas son fotos La magia de Gas Warhol Es que tomaba objetos cotidianos Y lo transformaba en obras de arte Pero vayamos con la historia Más interesante En 1968 Este hombre recibe dos balazos Uno a distancia y otro a quemarropa Llega al hospital Y la gente lo da como muerto Porque tenía perforado un pulmón Y los médicos dijeron Ya no hay vuelta Su merchante grita Salven Long Que es artista y millonario Pero es mejor artista que millonario Y en ese momento Masajes cardíacos posteriores Vuelve a la vida de Andy Warhol ¿Por qué es importante este hecho? Porque este hecho va a marcar Todo lo que va a ser La explosión de su carrera Andy Warhol Fue un jovencito De familia eslovaca Sus padres eran inmigrantes Nació allá por el 28 El 6 de agosto de 1928 Y su vida Como no podía ser de otra manera Como los grandes artistas O los artistas que más nos llegan Estuvo colmada Primero de pobreza Y después de enfermedades Él tenía un síndrome Llamado Zen Vito Que no dejaba de temblar Y no podía dejar de hablar En su momento de su infancia Lo cual lo tenía Mucho tiempo encerrado Y en ese proceso de tiempo Al igual que cuando Alguna vez comentamos Los de Frida Kahlo Su encierro Lo ayudó a potenciar Su creatividad Y también tenía una madre Con formación artística No tenemos documentación De la formación artística Pero las latas Campbell De Warhol No vienen desde su adultez Sino desde su infancia Su madre Con esas latas de tomate Que se comían cotidianamente Porque eran baratas Hacía floreros Con papel mallé Para vender en diferentes lugares Y eran muy cotizadas A su trabajo Por lo tanto Ya viene con una intuición De lo que sería el arte O sea Son más que una lata de tomate Para él Es más que una lata de tomate Para él Porque hay muchas anécdotas Sobre esa lata de tomate Y hay que ver Que si uno rastrea su vida La lata de tomate La viene acompañando Desde siempre Su padre muere Siendo él muy joven Pero ya deja marcado Que hay unos ahorros Que son para que Warhol vaya Para que Andy vaya a la universidad Por lo tanto Su carácter artístico Ya estaba presente Y estaba consensuado Por toda la familia ¿Por qué es importante Warhol? Bueno Porque marcó Y esto es un spoiler Marcó cuatro cosas Que son muy importantes Y que cambió el paradigma De lo que venían a ser Las bellas artes En ese momento En ese momento Se llamaban bellas artes Hoy en día es solo arte Pero eso es otra conversación Que podemos tener otro día Primero que nada Que en el arte Él mete símbolos De cultura en masa Objetos cotidianos Objetos que no son relacionados A la nobleza Él no va Ni a la aristocracia Ni a la burguesía poderosa Como podrían ser Las pinturas del barroco Las del clásico Incluso las de las vanguardias Él va a meter objetos cotidianos Todo el tiempo Después va a generar Un concepto de repetición Y va a romper Con la tradición De la pieza única Ya no va a haber Solo un cuadro Sino que va a haber Un montón Que van a tener Pequenos detalles Y la colección Va a ser una serie Después va a instalar La conducta De que no se necesita Un extenso trabajo Ni arduo trabajo Para que la obra Sea valiosa Sino que Lo que hace una obra valiosa Es la creatividad Y no todo el proceso Y por último Que acá fue Cuando menos lo quisieron Pero es que es algo Que sabíamos todos Y era una verdad A grito Simplemente que se callaba Es que Las obras de arte Son un producto de mercado Se hacen Para venderse Y todo artista Tiene que comer Con lo que vende Y esto parece Una tontería Pero en su momento Estaba como que El arte es para Mejorar el mundo Blablabla Como se sigue hablando Muchas veces ahora Pero en realidad Si un artista No come No paga sus cuentas Y demás No puede mejorar Sus obras de arte Tampoco Ni siquiera Ni siquiera puede comprar Los elementos Para poder pintar Bien Él Muy precoz Como siempre A los 19 años Llega a Nueva York Con su diploma universitario Dos años de estudio En lo que era dibujo Y publicidad Y comienza con su primer trabajo A los tres meses De haber llegado Llegó con muy poco dinero En el bolsillo Con un amigo Y con una carpeta Hecha a mano Que repartía A los directores de arte De todas las empresas De publicidad Warhol tenía una característica Sabía venderse Primero porque En vez de entregar Un simple porfolio Y un currículo Entregaba una carpeta Hecha a mano Única Como obsequio Para los directores de arte Y después Había generado Como una especie De núcleo duro Con las secretarias De todas las empresas Él les llevaba rosas Les llevaba bombones Las conversaba Era de Leo Claro Era de Leo Claro Porque estas mujeres Le hacían avisar sobre todo Y él iba a poder preguntar Iba a poder generar También Esquivos burocráticos Para poder acceder A ciertos trabajos Su primer trabajo Casualmente Y algo que va a marcar Su vida Es la premonición Es un diseño Un dibujo Para la revista Glamour Y el texto Habla sobre el éxito Sobre cómo alcanzar El éxito con ambición Y esto va a marcar mucho Porque a partir de acá Warhol va a empezar A trabajar con la publicidad Durante años Va a ser uno De los mejores dibujantes Publicitarios De lo que existe En Estados Unidos La gente les compraba Y comenzó a hacer algo Que es interesante Que poca gente conoce Sus primeros dibujos Artísticos Para exponer Los hacía en conjunto Con su madre La relación con su madre Va a estar presente Toda su vida Hasta la muerte de su madre Donde va a ser un golpe Muy duro para él Sus primeras obras Son dibujos de flores O dibujos de gatos Donde la madre Con su poco léxico inglés Porque ya la eslovaca Va escribiendo notas Y poemas Y esa Es la recopilación Más importante Y la primaria de Warhol Cuando comienza A dar su paso De publicista A artista Ya en los 60 Él no quiere ser más Dibujante publicitario Lo quieren conocer Como un artista Porque él quería ser El mejor artista del mundo Y quería ser millonario El dinero le parecía Fundamental para crecer Pero ¿Qué pasa? En este proceso Él decide Generar un nuevo arte Y ese arte No sabía Cómo Cómo volcarlo Tenía que tener Un nuevo lenguaje Y estaba conversando Con una de sus galeristas Y una mujer Y esta mujer Le dice en un momento Dice A vos te gusta el dinero Porque no pintas el dinero Y en ese momento Lo tomó literal Y generó La primer serie De billetes de un dólar Y la segunda serie De billetes de dos dólares Pintados con serigrafía Eso casó un poco de revuelo Y llamó la atención ¿Por qué llamó la atención? Porque venía El impresionismo abstracto Comiéndose todo Jackson Pollock Era la figura Más importante Del arte mundial Y todos los expresionistas Abstractos También lo eran Pero esa intelectualidad No cubría la masa La gente de a pie Los trabajadores Las personas Que estaban en el under Del mundo artístico No se sentían Muy vinculados Con ese mundo Tan elitista Y Warhol Comienza a traer Como imágenes cotidianas Como si fuese publicidad Pero en grandes lienzos Claro Entonces Después que Esto se transforma En un éxito Va con su misma compañera Y le dice ¿Qué más puedo hacer? Y en ese momento Estaban Viendo las latas Las latas Campbell Y es su serie Más famosa Warhol ha sido Representado toda su vida Por las latas Campbell Latas que él asumió Desde su infancia Hasta que viajó a Nueva York E incluso Estando en Nueva York Comió durante 20 años Son latas Que su madre Le mostraba Cómo hacer arte A través de esas latas Entonces su vinculación Fue muy estrecha Entonces él Cuando se las criticaron Se preguntó ¿Acaso el arte No debe representar La realidad simbólica Y la condición humana Que se transcurre En este tiempo O sea En el tiempo contemporáneo En donde se vive? Entonces ¿Por qué no voy a representar La realidad Que es la sociedad Consumo norteamericana De los 60? Entonces a partir de ahí Comenzó a generar Como diferentes instancias Donde productos Que se podían encontrar En el supermercado Se iban a transformar En obras de arte No porque él agarra Una caja Como la de Jabón Brillo Que fue una pieza Muy importante En su trabajo Y la pone Y dice Esto es arte No Era una pintura O un trabajo Sobre eso Para ir resumiendo Para entender Cómo son los trabajos Y los procesos De Warhol Que no es simplemente Dinero Y que no es simplemente Lo superfluo Como muchas veces se ve Warhol pasó Por todas las áreas Tiene más de 70 películas Tiene obras de teatro Tiene libros Tiene pinturas Tiene esculturas Tiene performance Armó su estudio La Factory Que fue un lugar Que cambió durante muchos lugares Les aviso a los que quieran Viajar a Nueva York O algo Y le dicen Ah, los vamos a llevar A la Factory No porque el edificio Ya no existe O sea, los van a llevar A un lugar que se puede parecer Pero no va a ser igual Y durante todo ese periodo de tiempo Se transformó En una persona Tan importante Que tuvo que contratar Un doble Para que hablara por él En los discursos Y para que pudiese estar En todas las fiestas Hay algo que están todos De acuerdo con Andy Warhol Como persona Nadie lo conoció Porque Andy Warhol Siempre fue una invención De Andy Warhol Él era un personaje Que cuando salía a las cámaras O salía al público Se transformaba Esa peluca plateada Una voz muy suavecita Una persona tímida Una persona que parecía distraída Que cuando él en su libro De Andy Warhol De la A a la Z Y la Z a la A Menciona que en realidad Está imitando A sus ídolas del cine Porque era como Se tenía que ver la mujer En esa sociedad americana Y él quería generar Una burla con ese concepto Teniendo las tres principales Obras que hoy vamos a hablar Porque hablar de Warhol Sería muchos programas Tal vez Él va a tener La data Campbell Que representa La sociedad en masa Lo cotidiano Que el pobre también Puede ser Un objeto de deseo En lo que es El consumo del arte O sea Lo que la persona cotidiana Tiene todos los días También puede ser algo cotizado Después vamos a tener El retrato famoso De Marilyn Que en realidad Es una crítica a Hollywood ¿Por qué? Porque a él lo trataban De superfluo De esteta De que Ah y solo te gusta lo bello Pero en realidad Jamás se fijaron Que Marilyn tenía Un montón de atributos Más que su belleza Se explotó Solo la belleza De Marilyn Monroe Y él en su trabajo Siempre disponía Porque él era fan Es más Muchas de sus actividades Son imitarla Porque tiene una sesión De fotos como Marilyn Monroe Porque él era fanático Y después tenemos Otra parte más social Y más contentataria De Andy Warhol Que es la que normalmente No se menciona Que tiene toda una colección De series De personas trans De la época Que tenían Demasiado No Que tenían Mucha capacidad artística Y no eran vislumbradas Por su condición de género Hay que ver que Warhol fue el primero En utilizar personas De todas las razas Y de todos los géneros O preferencias sexuales En sus películas Por más que sus películas Eran medias extravagantes Porque por ejemplo Tenemos Empire Que era una filmación De 8 horas En el de Empire Stage Mirando el de Empire Stage Una persona durmiendo Durante 8 horas O una persona comiéndose Un montón de hamburguesas Tenía como una cosa De jugar De burlarse del cine De burlarse De las cosas cotidianas Que eso siempre Estaba instalado Y una de las De las importancias Es esto que se mezcla Con el cuadro De Warhol Perdón De Marilyn Pero volviendo A lo social Tiene una historia Una pintura Que se llama Race Riot Que él Empieza a ver Todo el movimiento Afroamericano Y demás Y como la prensa Dice Ah porque nosotros Apoyamos los derechos Bla 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 Y su cuadro es Una foto Son varias fotos Repeticiones Con los colores De la bandera Norteamericana Donde dos policías Blancos Se ríen Mientras su perro Policía Ataca a un hombre negro Entonces Warhol Tenía esa capacidad Más allá De generar Todo lo que era Glamuroso Sus cuadros Se vendían muchísimo Fue el primer Artista norteamericano O sea De obtener El récord En ventas ¿Sí? 60 mil dólares Salió una De sus latas Campbell Y se transformó En el artista vivo Que vendió Una obra más cara Una de sus obras La de Elvis Que es como Que está bailando Disparando Que es como doble En su momento Se rieron Y hace unos Pocos años atrás Se vendió 40 millones de dólares O sea Todo el proceso cambió El tema es que Warhol Con la parte social Se declara Hace una película Feminista Es la primera película Que se publica En esa época De feminismo También se declara Pro derechos negros Pro derechos LGTB Y Se declara En contra La guerra de Vietnam Que en ese momento Era bastante complejo Ir a atacar a Nixon Y tiene un destino Nefasto El destino nefasto Es que Muere sin pena Ni gloria Una muerte Que no No es la historia De Hollywood Que él quería No es la amorosa No es la amorosa No es como toda Esa historia fantástica Que él va llevando Él decide Después que recibe Los balazos Y que muere Y lo revive No volver al hospital Porque dice El día que vuelvo a un hospital Me muero Entonces él tenía Un problema de vesícula Y ese problema de vesícula Lo venía carriendo Y venía posponiendo Lo que era la operación Y un día decide operarse Porque no da más del dolor La operación es un éxito Todo el mundo está contento Él come Se recupera Se va a dormir El 22 de febrero Y a las 4 de la mañana Le da un paro cardíaco Mientras su enfermera privada Dormía Dios mío Una tragicomedia Desde que nace En la pobreza Hasta que muere solitario Sin que nadie se dé cuenta Pasaron más de 5 horas A que se dieran cuenta Que él había fallecido Que se había muerto Nos tenemos que ir Me encantó Gracias Mario Como siempre Nosotros continuamos